¿Qué tal? Espero que tengan un excelente día. Yo soy Andrea Cristina Vázquez Fajardo, alumna del Centro Universitario del Sur, perteneciente a la Licenciatura Médico Cirujano y Partero. El día de hoy, por medio de la Asignatura Genética Médica, vamos a abordar el síndrome de Kabuki. Se va a dividir en lo que son cinco partes, comenzando con lo que es la etiología, seguido de la epidemiología, genética, manifestaciones clínicas y por último, diagnóstico y tratamiento. Comenzando con la etiología, vamos a tener que esta fue escrita en 1921 por los doctores Nikawa y Kuroki, nombrado así por la semejanza facial de los individuos con el maquillaje de los actores Kabuki. Vamos a tener que este es un trastorno de neurodesarrollo con múltiples anomalías congénitas que se va a caracterizar por cinco principales cosas, que va a ser la discapacidad intelectual, resistencia de almohadillado fetal de los dedos, talla baja postnatal, anomalías esqueléticas y rasgos faciales específicos que abordaremos más adelante. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que pues esta va a tener una prevalencia en nacimiento del síndrome de Kabuki, que se estima de uno a cada treinta y dos mil nacidos vivos y parece ser una etiología frecuente en las malformaciones fetales. Vamos a tener los casos frecuentes en lo que es Japón, pero también vamos a tener fuera de Japón, donde se encuentran casos esporádicos que son en América del Norte, Brasil, Filipinas, Vietnam, Arabia, India, África, Haití, Ecuador, en Cuba y pues también en México. El 23 de octubre va a ser el día internacional del síndrome de Kabuki como dato adicional y pues bueno, comenzando con la genética, vamos a tener que pues esta es una mutación de novo, lo que quiere decir que esta aparece por primera vez en un miembro de una familia como consecuencia de una variante o una mutación en las células germinales o en el caso pues de los hombres el espermatozoide y en el de las mujeres el óvulo o también puede ser lo que es el cigoto. Vamos a tener que también se va a dar por lo que es autosómica dominante, que pues esta es una de las formas en que un rasgo o la afección genética pasa de padres a hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues una copia del gen mutado o que se encuentre cambiado de uno de los padres puede causar esta afección genética. Por ejemplo, si la madre o el padre tiene este gen mutado, el niño tiene la probabilidad del 50% de heredad este gen. Entre los hombres y las mujeres van a tener la misma probabilidad en caso, bueno, de que estos tengan dicha mutación y pues va a tener las mismas probabilidades de pasárselo a lo que es pues su hijo. Dentro de este vamos a encontrar involucrado el gen 8 en la porción 8P2223, que es la que se muestra en la imagen. También se va a dar a mutaciones en lo que es el gen KMT2D en la porción 12Q13.12 y en el gen KDM6APX11.2. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener características faciales peculiares, como es nariz con punta ancha y deprimida, cejas arqueadas, eversión del tercio externo del párpado inferior, orejas grandes y de implantación baja. En segundo lugar, tenemos anormalidades esqueléticas con deformidades en columna vertebral y brachidactilia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto va a ser una afección, afectación, perdón, en los dedos de los falanges o lo que son los metacarpianos de pues las manos o los pies. En tercer lugar, tenemos las anormalidades, perdón, de los dermatoglifos, que pues esto básicamente va a ser las arrugas de la piel que se encuentra en lo que es la superficie palmar de manos y pies. Entonces, vamos a tener almohadilla en punta de los dedos, incremento de la sacubital e hipotonear, que pues esta va a ser una región de la palma de la mano que se va a encontrar abultada. En cuarto lugar, tenemos retraso psicomotor moderado y pues en quinto lugar, talla baja. Vamos a tener también, pues como ya había mencionado, manifestaciones, pero siendo más específica a nivel cranofacial, vamos a tener las fisuras parpebrares amplias, diversión del párpado inferior, cejas arqueadas con el tercio exterso disperso, puente nasal deprimido, punta de la nariz plana, paladar fisurado o arco palatino alto, pabellones auriculares prominentes o mal formados, poctosis palpebral, que pues esta va a ser la caída del párpado, y escleras azules con hipodoncia o pues dentadura anormal. Continuando, vamos a tener que en las manos va a haber una persistencia de almohadilla en el pulpejo de los dedos hasta de un 95% de los casos. También van a tener clinodactilia, que pues esto van a ser dedos torcidos o lo que se encuentran desviados, pues va a estar presente en lo que es el quinto dedo, y la brachidactilia, que pues va a ser los dedos desproporcionadamente cortos a lo que son pues las manos y los pies. Después, continuando con la parte neurológica, vamos a tener que pues la mayoría de los pacientes van a presentar un compromiso que va a tener diferentes expresiones clínicas, y pues va a tener manifestaciones variables. Entre estas se va a encontrar la hipotonía, que va a ser la disminución del tono muscular, retraso psicomotor, que puede terminar en retardo mental, y pues teniendo en cuenta el coeficiente intelectual, puede ser leve, moderado o severo. Continuando con el sistema auditivo, se ha demostrado hipoacusia, que pues esta va a ser la disminución del oír de la persona. Generalmente va a secundaria o titis media, y esto va a ser inflamación, y va a ser pues repentina. En la mayoría de los casos va a ser progresiva, y pues se ha reportado pacientes con hipoacusia neurosensorial, así como hipoacusia mixta, es decir, neurosensorial y cognitiva. Continuando, vamos a tener a nivel cardiovascular, que se han identificado malformaciones, como es la coartación de la aorta, que pues estos van a ser defectos de nacimiento, en el cual pues una parte de la aorta es más estrecha de lo usual. También vamos a tener lo que es doble arco aórtico, defectos del septo ventricular, este va a ocurrir pues cuando existe una abertura normal de la pared, que se encuentra separada, bueno, que va a encontrar separada el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. También vamos a tener aneurismas, que es un ensanchamiento o abombamiento anormal de la pared de una arteria, debido a la debilidad en la pared del vaso. Continuando, pues tenemos el sistema renal, que pues se ha reportado malformaciones, como es amigencia, angenecia, perdón, renal unilateral, que pues esta va a ser la ausencia de tejido renal, y mega ureter, que va a ser el ureter expandido o ensanchado, cuyo funcionamiento va a ser anormal. Bueno, continuando vamos a tener lo que es el diagnóstico, y este se va a establecer en base al examen clínico, y se va a confirmar mediante lo que son estudios genéticos. Dentro de estos, pues vamos a tener estudios endocrinólogos, que pues va a ser de la secreción de la GH, o la hormona del crecimiento, pues como ya les había mencionado, los niños van a presentarse de estatura baja. también se puede hacer la realización de las pruebas PCR, y pues en lo que es el diagnóstico prenatal, para los progenitores de un caso índice, se debe discutir la delección del síndrome de Kabuki, mediante amiosentesis, que va a ser pues la toma del líquido, pues en lo que es el embarazo. En el síndrome de Kabuki, puede estar identificado mediante la secuenciación del exoma, en pruebas de cribado, de síndromes malformados durante el embarazo. En su diagnóstico diferencial, pues va a incluir los síndromes de Church, que pues este va a ser causado por la atresia coanal, malformaciones cardíacas anómalas en los nervios craneales, y pues por falta de crecimiento. Tenemos también el 3MC, caracterizado por hipertelorismo, cráneo sinostis, y anomalías del tracto genito urinario, defectos del ombligo, y pues por último también tenemos el síndrome de Ardicar, caracterizado por la asociación del labio leporino y fisura palatina, renoepatía pigmentaria, entre otras. También pues tenemos la enfermedad renal obstructiva y trastornos asociados al gen KAT6B, y pues otros trastornos que alteren la regulación de la cromatina. En cuanto al tratamiento, pues este requiere un enfoque multidisciplinar de por vida. El seguimiento auricular por parte de los genetistas clínicos, pediatras, oftalmólogos, psicólogos y psiquiatras. También van a necesitar logopedas y fisioterapeutas, y pues esto va a tener un gran impacto significativo en la vida, si pues se sigue este tratamiento. También suelen requerir alimentación por lo que es la zona nasogástrica o gastrostomía, porque pues va a presentar dificultades por alimentación. También van a necesitar de especialistas, cardiólogos, gastroenterólogos, nefrólogos, inmunólogos, otorrinolagólogos Bueno, pues continuando con lo que es el pronóstico, por lo general este suele ser bueno y pues se requiere de un examen específico para los problemas autoinmunes y renales. La autonomía puede estar limitada y en ocasiones los individuos afectados requerirán de apoyo de cuidadores durante pues toda su vida. Continuando pues tenemos el consejo genético y es que la transmisión del síndrome de Kabuki asociado a KMT2D es autosómica dominante. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos las variantes patogénicas surgen de nuevo y por lo tanto el riesgo de recurrencia entre hermanos es bajo. El riesgo de recurrencia estimado entre hermanos es del 1% en base a la posibilidad de mosaicismo de la línea germinal parental. La transmisión del síndrome de Kabuki asociado a KDM6A está ligada al cromosoma X con una afectación ligeramente superior en hombres que en mujeres. Y bueno, pues por último aquí están las fichas informáticas que yo utilicé para realizar esta exposición. Espero que haya sido desagrado. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.